La compu, Cris. Está siendo un lío. Es toda una logística. Este tiene TOX. Totalmente. Llega... Sí. No supera. Me abre la ventana, como viste las madres que levantan a los hijos. No supera. Así que Ignacio tiene... Llega brum. Totalmente. Yo que soy un vampiro. Soy un... Todos nosotros lo tenemos, pero él supera, porque tiene dos celulares y la computadora. El dedo atril del teléfono. Totalmente. Soy un personaje raro, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Es muy caluroso, porque te pone el aire a 17. Yo creo que Kovadlov lo tiene que analizar a Nacho. Santiago, ¿cómo analizás este personaje desde la filosofía? Claro, claro. Hola. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Escúchame, Santiago. Poner un poquito... Espera, espera, Santiago. Poner un poquito de nafta. Poner un poquito de nafta, porque está muy a diésel de baja calidad. Dale un poquito, dale, ¿sí? Es que estaba justo disfrutando del sol, aquí en la plaza, tomando una chela bien helada. ¿Una chela? ¿Cómo hablás diciendo chela? Qué bárbaro. Es tremendo, es tremendo. ¿Y cómo estás vestido? Claro, claro. Lo mirás con bermuda. Estaba con una... No, 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 en cuero. ¿En cuero? ¡Epa! Y en zunga. O sea, un viva la libertad, carajo, total. Totalmente, en zunga, pero... Total y absolutamente. Santiago, y se usa protector, me imagino, ¿no? Sí, sí. Protector solar. Sí. Se encremó. Totalmente. Está muy caro, así que solamente me puse un poco de aceite. Mira, pero te vas a cocinar. Totalmente. Aceite de cocina. ¡Epa! Sí, se me están friendo los huevos, justo. Pero escúchame una cosa, Santiago, porque esto es una sorpresa. Sinceramente, con la mano en el corazón, con las dos manos si fuera posible. En la tetilla izquierda. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. No tendrás un piercing. Totalmente, ¿no? Escúchame. No, no llego a tanto. Totalmente. ¿Vos das para zunga? Porque hay que dar para zunga. Sí. ¿En serio? Qué bien. Estamos en un momento de liberación. Mira, mira. Y en donde no hay que opinar sobre los cuerpos ajenos. Es verdad. No, no, no. Pero por eso te digo, pero está para... Porque obviamente, o sea, no es que es una opinión. Te pedimos una descripción. ¿Vos te ves para zunga, digamos? Sí, sí. Soy un galán maduro. ¡Epa! ¿Zunga Animal Print? No tengo ningún problema. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. O zunga azul. O zunga clásica. Muy bueno. Blue Navy. Claro. Navy Blue. Claro. Blue label, como diría el Coco Basile. Totalmente, porque dice que el tema de la zunga es que a veces cuando el físico está desproporcionado, da para el accidente. ¿Vos usaste zunga alguna vez? No, nunca, nunca. Da para el accidente. ¿Vos, Nacho? ¿Qué me ha pasado? ¿Zunga? Por favor, qué ridiculez. Que haya una zunga. Una fuga. Una fuga muy bien descripta. ¿Ves qué cantante? Porque a veces, digamos, la superficie a cubrir es mayor que la que puede dar la prenda. Mirá, Santiago, acá estos dos chicos son muy puritanos, ¿entendés? No, aparte me recuerdo haber usado slip en algún momento cuando tenía, no sé, 18 y digo, qué horror. No puedo vivir si lo boxe era. Santiago está en otra. ¿Y te mira la gente, Santiago? Estaba como todo, todo junto ahí. Claro. Sí, con el slip. Claro. O sea, es el calor, ¿no? Cuando juegas al fútbol. ¿Te mira la gente? La gente me mira y me dice, chau, Santiago. Santiago, qué bien que estés así disfrutando del verano. Muy bueno, muy bueno. Ay, Santiago, Santiago, Santiago. Ah, el que te dice así, ojo. Totalmente. Además, imagino que te debe estar acompañando una lectura, ¿no es cierto? Claro. Sí, justo estaba leyendo este libro de Pepe Muleiro. Sí, ¿cuál? ¿Cuál? De chistes. Ah, caramba, mirá vos, mirá vos. Qué bien, y compartinos un chiste, porque ya contamos. Bueno, está relajado, ¿no? Qué bien. No lo hubiera imaginado de vos, Santiago. La zunga, el libro de chistes, el aceite corporal. Claro, claro. La transpiración. Claro, mirá qué gráfico, mirá qué humano. Sí, el sudor. El sudor. Pero es aceite de bebé, aceite de cocina. Y este no es sudor, marica, ¿eh? No, camiño. Aceite de cocina. Qué fuerte. Qué cocina. Eso está casi tan caro como el protector solar. No sé si hiciste negocio, ¿eh? A ver si te freís, a ver si te freís. Claro. Sí. Juana estaba muy atraída por Tarzán. Tarzán. ¡Aaah! Pero él no intentaba nada con ella. Mira, mira. Un día, lo cita a Tarzán en la jungla. Y así, en medio de la conversación, ella le pregunta, Tarzán, ¿cómo te manejas con el sexo? Ajá, qué bien. ¿Sexo? Juana. ¿Qué es eso? Ah. Juana le explica a Tarzán. Claro, claro. Y este responde, Ah, ya entender, Tarzán. Yo usar tronco de árbol con hueco cuando estar excitado. Juana, horrorizada, le dice, Estás haciendo todo mal. Déjame explicarte cómo se hace. Entonces Juana se quita la ropa, se acuesta en el suelo y se abre de par en par. Caramba, qué gráfico, qué gráfico el cine. Acá, Juan. No, sí, acá, Tarzán. Tenés que venir acá. Tarzán se acerca a ella y dice, Esperá, 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 esperá que quiero comprobar algo. La toma de las caderas, la agarra y la bambolea, así como que la sacude, la sacude fuerte. Sí, sí, sí. Sí. Qué bárbaro. Juana dice, pará, estoy como mareada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Y Tarzán le responde, Tarzán asegurarse de no haber avispas ahí. No, no. 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 Santiago. No. Disba arrancarte, Santiago. Totalmente. Que ahora entendemos. Es muy bueno. Te vamos a ver de árbol en árbol por Plaza Francia. Sí. Te faltaría, viste, un retacito de piel de algún animal salvaje. Totalmente. Sí. Es muy bueno. Podemos salir de este momento, Santiago. Sí, sí, claro. Muy complejo. Alguna melena de león. Claro, claro. Precisamente. Ahora está de moda. No sea más elegante, no sea más familiar. Sí, muy bueno. Bueno, ¿saben qué pensaba? Que a quien le... Después un día viernes, holístico. Sí, sí. Creo que podemos pedirle a Claudio María Domínguez que le dé algún mensaje holístico al presidente. Estamos por esa línea. Que termina su primera semana de gestión. Su primera semana oficial. Muy buena idea. Sí. ¿No, Claudio? Sí. Genial. Genios, genios, genios. Hola, genios, genios, monstruos, vino el alma. Qué buena onda, Claudio. Claudio sufre mucho el calor. Diga. Sí. Sí. Así que... Y un día como hoy es fuerte. Sí. Es fuerte sobre todo para andar en transporte público porque compartimos los olorcitos. Sí. Ay, me muero. ¿Qué tal? Sí. Ponele espíritu. Vos sobre todo lo sufrís y sobre todo lo sufres, Javier. Vos, mi genio, Nelson, ¿por qué? Porque andás con esa chalina, con ese chalequito, con esa corbatita, con ese saquito, mi genio, hermoso y vino el alma. Y Javier, el presidente también, porque lo viste hoy en el videíto que hizo ahí. Todo, sí. Todo, sí. Todo, sí. Todo, sí. Todo de Instagram, con una camperita negra cerrada hasta el cuello, mi genio. Siempre, siempre, siempre. Parecía bajado de la Enterprise. Sí, sí, sí. Con un look así postmoderno. Sí, sí. Sí. Totalmente. Espacial. Porteo la última dietita de diputado, mi genio. Claro, 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 claro. Ya la de presidente, ¿no? Porque si no, ¿qué va a vivir? Claro. Bueno, pero ¿cómo está? Ya que haya durado una semana, es todo un logro. Mirá, 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 mirá. Bueno, ¿qué consejo espiritual para el fin de semana? Va a ser muy importante lo que vos aportes. Para meditar. Yo sé que ahora se tiene que mudar a la Quinta de Olivos. Claro. Genio, se tienen que mudar ahora justo este fin de semana. Claro. Así que, bueno, yo le recomendaría que empiece a rociar todo con la bandera. La bandina, agua bendita, todo. Que empiece a tirar la bandina, agua bendita, todo. ¿Vos irías para hacer una limpieza, digamos, a la Quinta de Olivos? Ah, qué buena idea. Sí, sí, sí. ¿Cómo irías? Yo agarro el trapito, todo lo que sea. No, no, una limpieza energética. Llevo la mompa, todo. Energética. Pero eso, ¿a cuánto lo...? También hay unas cuantas cositas que dejó Albertito, ¿eh? Decís que dejó trabajo. Entre la cagada de Dylan y la cagada de él. Escucheme una cosa. Vos, ese trabajo que haces, ¿qué lo cotizás? ¿En pesos o en dólares? No, no, ingenio, todo se cotiza en dólares. Dame el billetito, dale. ¿Y qué trabajo de purificación energética harías? Ambiente por ambiente. Por ejemplo, en el comedor donde Fabiola hizo la joda. Claro, claro, muy bien. ¿Qué haces ahí para sacar ese espanto de registro? Hay que fumigar todo. Claro, epa. Hay que fumigar. ¿Qué palabras vas diciendo? ¿Directamente? Sí, sí. Ah, amigo, qué fuerte, ¿eh? Hay que, bueno, hay que adoptar todos los hijitos que quedaron ahí desperdidos. ¿Cómo lo...? Dios mío. Y vos tenés como... Qué tremendo. Hay como algunas palabras que vos decís cuando vas limpiando allí, diga. Sí. Fuera, demonio. Fuera, 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 Chotito. Fuera, fuera, fuera. Fuera mala energía. Fuera, fuera, fuera. Es muy bueno. Vete, demonio, vete. Vete, demonio. Sos como un exorcista. Claro, claro, claro. Vos vas y le decís, va de retro... Claro, claro, claro. Y escúchame, en el cuarto, donde el presidente va a descansar y tiene que recuperar su energía... Hay que cambiar la cama. Claro, claro. ¿Qué harías? Hay que prender fuego todo ahí, prender fuego el colchón todo. No, el colchón se cambia, el colchón se cambia. Eso ya dijo. Ese colchón habla, ¿no? Claro, claro, imagina. Escúchame, tiene, tendrá... No, aparte, habrá micrófonos, hay que sacar los micrófonos. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, claro, claro. Hay que limpiar, sí, sí. Sí, hay que limpiar toda la zona, porque el jabón es muy desconfiado. Claro, claro. Claro. Ahora debe ser una limpieza... Profunda. Profunda, que debe llevar su tiempo, ¿no? Mirá, a mí con que me dé 500, esperarte, no, estoy actualizando. ¿Cuándo? Con 5.000 dólares. 5.000 dólares. Escúchame, ¿y cómo te vestís para este ritual? Claro, está muy bien. Llevas como una... Entro con una escafandra, ¿no? Entro todo como si fuera el Eternauta yo. Como un cazafantasma. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí. ¿Habrá fantasmas? Sí, porque aparte ahí, ahí en la Quinta de Olivos, tenés los fantasmas de todos los presidentes que pasaron por ahí. Imagínate. A ver, buscá la música de Gods, Bustos. Claro, sí, claro. Está muy bueno. ¿Gods, Bustos? Claro, hay que ver. Están todos ahí, reunidos. Está, anidan ahí desde el principio de siglo, claro. A ver, algún fantasma de la Quinta que conteste. Claro. Dale, pasá, pasá, Yuyito, dale. No, 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 no. Es muy feo eso. No se hace, sino la raye. Es muy feo, es muy feo. No la raye. Es muy feo, es muy feo. Código. Mirá, 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 mirá. Los caballeros no tienen memoria. Muy bien, te obvio. Con la democracia se come, se cura y se educa. Muy bien, muy bien. Están los fantasmas. Ah, amigo, cómo están todos, ¿eh? Todos, mirá, y avanza Claudio María Domínguez. ¿Por qué yo, ese editorial de John Castro? ¿Quién te crees que yo, Mañeto? Ah, están todos, están todos. Y avanza con la escafandra Claudio María Domínguez. Claro, totalmente. Con el traje de casa fantasma. Totalmente. A ver qué más va a aparecer. Claro, y no, está faltando. Ah. Está faltando. Qué lindo que es estar acá. Totalmente. Bueno. Sí. ¿Qué? En este maravilloso zoológico acá. Claro, bien zoológico. Claro, claro. El tiempo le dio la razón, Fernando. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Todos están. El tiempo perfecto. ¿Cuándo me van a hacer el busto ahí? Claro, claro. Pero me faltan dos, tres. Me faltan. Me falta ella. Sí. Falta Rodríguez. Yo siempre estoy, nena. No, no, no. Falta el busto de Isabelita. Claro, sí, claro, claro. Está, pero no está. Ese fantasma, en serio. Tiene razón, claro. Sí. Después, este, falta el de Pinedo también. Claro, 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 claro. Rodríguez Sá, los que pasaron, los que pasaron por horas. No está el de Rodríguez Sá. No está el de Rodríguez Sá. Me había olvidado de eso. Claro. Los dos, ¿no? Los dos. Sí, sí, Rodríguez Sá. Al que cuente los presidentes de la democracia no le cierran los números, ¿viste? Chimis Sá, hay más de lo que... Sí, sí. Faltan Rodríguez Sá, Puerta y Camaño. Sí. Pinedo, Dualde. Sí, Pinedo, Dualde, claro, claro. Faltan mucho. Mirá vos. Y bueno, los cazafantamas aquí tienen mucho trabajo. Hay que pasarlos a planta permanente. Hay cazafantamas. Bueno. Es muy bueno. Estoy cagando un poco en las patas, porque son almitas que están medio en pena. Almitas. Almitas, claro. Sí. Claro, claro, vas a tener mucho trabajo. Bueno, la cifra es esa, 5.000 dólares, no cambia, ¿no? No, sí, y acá en el bolsillito. Claro. Cara grande, cara grande. Viva sin factura, ¿no? Gracias. Claro. Qué bárbaro, qué momento de radio. Absolutamente, gran momento. Gran momento de radio. Gran momento, gran momento. Bueno, el presidente... Hay que desregular, por favor. Claro. Un decreto y a la mierda vuelan todas las restricciones. Claro, claro. Tienen que hacerlo ya. Urgent. Por cabalo. Urgent. Sí, sí, sí. Este es gurú. Sí, totalmente. Es gurú. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo cuando se anunció la desregulación completa, lo hizo en el programa de Neusat. Menem y cabalo. Mirá. Aparecieron uno sentado al lado del otro. ¿Se acuerda, no? ¿Bernardo está? No sé si Bernardo está. No lo sé, pero estaban cabalo y estaban menem. Siempre estamos acá, tomando champán. Con Bernardo, mirá. No se pidieron, pero me acuerdo, saco, traje oscuro, traje oscuro, corbata también oscura y estaban los dos. Claro. Tenemos una gran... No, y el que no está ni el fantasma, porque tiene elecciones ahora en boca, es el expresidente. No, Margie, por supuesto. ¿Dónde anda, dónde anda el expresidente? La huerta de Julián. Obvio, claro. Este domingo, ¿no? Son las elecciones. Viene difícil, eh. Viene difícil. ¿Cómo, qué onda? Viene bastante complicada. Sobre todo porque Riquelme nos metió unos socios por la ventana, así que vamos a ver cómo hacemos con esos sorcos que nos metió por la ventana Riquelme. ¿Qué vendrían a ser los orcos? ¿Cuál es la definición del orco? Claro, claro. El orco es esa persona que, bueno, que no reconoce nada, que solamente está para tirar piedras, para poner palos en la rueda. Qué bueno, y que, bueno, esperemos que ahora Patricia los sepa correr, que no sé, yo dudo, porque durante mi presidencia con el protocolo antipigueti no es un carajo, así que no sé por qué ahora va a ser exitosa. Bueno, es que había un problema acá en la ciudad, había un problema acá en la ciudad con Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Sí, me dijeron que ahora están amiguis de vuelta. Sí, sí. Son amiguis Patricia y Horacio, mirá. A ver, ministra, ¿en serio? ¿Se hizo amigo usted de Rodríguez Larreta? ¡Macri! ¡Macri! ¿Sabés qué? ¡Macri! ¡Macri! Te quedaste con las ganas del segundo tiempo, Macri. Lo que empezó ahora es otra historia, ¿sabés qué? El afiche que todavía está en la calle que dice un país ordenado, hoy, hoy, se hizo realidad. Conmigo y con Betri. ¿Sabés qué? ¡Macri! ¡Chupala! ¡No! ¡Eh, Patricia! ¡Qué fuerte! ¿Cómo está? No, no la había escuchado. ¿Sabés qué? Estoy cansada. ¿De qué? Estoy cansada de que este gato nos diga cómo tenemos que manejarnos. Yo no soy empleada de nadie, yo no estoy subordinada a nadie. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Golpeo la mesa, no se somete. Sí. Ahí está, procedan. Ahí está. Ahí está. Que está con la Taser amenazándolo. Tremendo, tremendo. Sí. Tremendo. Claro. Mirá, escuchá. Escuchá cómo suena. Escuchá cómo suena. Escuchá cómo suena la Taser. A ver, a ver. A ver. ¿Escuchaste? No. No, ¿verdad? Ah, sí. Es como un arma espacial. Claro, como un... como un zumbido ese, ¿eh? Ahí ya, ahí ya, me hace cosquilla. Ahí ya, ahí ya. Un poco de piedad. Yo te inventé. Yo te inventé. Uy, Pato, pará. Tomá, tomá. Ministra. Me eché las pelotas, ¿sí? Me eché las pelotas. ¡Qué fuerte! Me eché más las pelotas que Beligoni. Bueno. Conmigo, las amenazas de los expresidentes se acaban. ¿Sabes qué? Que compartan la misma celda con Cristina. En el penal, Cristina Fernández de Kirchner. Es muy bueno. Sí. Me encanta este personaje. Bullrich, sacada. Sí. Me encanta. Sí. Imagínate llegar a ocurrir esa película. Y lo va a hacer al penal este. Cristina Fernández de Kirchner lo va a hacer. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Sí, sí. Aunque ahora, no sé, está cortada toda la obra pública. Bueno. Claro. No sé, es un quilombo. Bueno. La pueden hacer los privados, Patricia. Puede llegar a algún acuerdo. Sí, claro, a la cárcel, claro. ¿Quiero dar algunas medidas? Persona. A ver, a ver. Que se tiña como Nacho Ortelli. No. Será inmediatamente detenida. Patricia, ¿y qué va a hacer con Covadelov? Que está en Zonga en el altar de Francia. Claro, claro. Pero pará, me quiere meter en cana, Cris. Salíme a defender, por favor. Y teñidos, zumbir. No se tiña, Nacho Ortelli. Patricia, no se tiña, Nacho. No, no, no. Escúchame. En realidad, para mandar a la policía de la ciudad. Es una locura. A Covadelov, tomando sole, que mandaba a los policías, a la señora que tocaba, era Rodríguez Larreta, ¿te acuerdas? Cuando se la mandó con la señora. O sea, la Zunga está permitida, la tintura no, Patricia. Claro, correcto. Así que, ¿cómo es eso? Le vamos a tirar unas bombuchas a Santiago, ahora que está ahí en la plaza. Totalmente. Bueno, está. No queremos que se nos insolen. Claro, claro. Nosotros tenemos que cuidar a las Mabeles y a los viejos meados, que fueron los que salvaron la república, ¿sí? Qué bueno. Es un buen momento para convocar a Mabel. Totalmente, totalmente. Sí, Mabel. Mabel, ¿cómo? Te ves estar excitada con todo lo que pasa. Primer semana de gobierno, ¿cómo la ves? Espectacular. Nosotras estamos felices. Tanto, tanto. Sí. La cacerola, mirá. Somos tres en el palier, que ayer hicimos una reunión de consorcio, y las tres juntas, las tres Mabeles, ¿eh? Sí. Piso séptimo, piso cuarto y piso segundo. Sí. Estamos felices con este gobierno. Mirá. 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 Sobre todo con la decisión de cortar la pauta para los periodistas por un año. Claro, claro. Cáguense bien de hambre. Ensobrados, gacetilleros, cagatintas. Cáguense. Los queremos pidiendo en la calle a todos los periodistas. Pero, Mabel, por favor, Mabel. A todos los periodistas, a todos los mobileros que esta semana fueron a romperle la paciencia a los trenes, a los subtes, a la gente diciéndole, ay, ¿cómo le está pasando con este ajuste? A todos esos los quiero ver en la calle. Que cierre la TV pública y que Elstein ponga un edificio ahí. De quince pisos. Mabel, quince pisos. Que la red haga un emprendimiento inmobiliario. Es muy drástica, Mabel, es muy drástica. Sí. No. Hay que ser drástico porque si no los cucas te arrasan. Mabel, vos sos la ministra de la motosierra. Claro, 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 le quedó. Sí. Vengo a concretar lo que no concretó Lombardi. Claro, eso es como una ministra sin cartera, usted, realmente, ¿no? Sí. Qué tremendo. Es como una suerte de dedura. Yo soy la voz del pueblo, señor Malzón Castro. Claro, claro, claro. De dedura del gobierno. Mabel, no. Sí. Claro. Impresionante. Custodia del cambio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, es espectacular, realmente. Qué convicción, Mabel, ¿eh? Mis convicciones no se cambian, ni se vengan. Dependen, señor Nelson Castro. Escúcheme, ¿y usted cómo lo ve a Scioli formando parte del gobierno? Porque vio que va a tener un rol crecientemente importante, ¿no? Bueno, no queda otra. Tenemos que incorporarlo. Por suerte, ahora no está secuestrado por los cucas, así que ahora... Ahora le da crédito a Scioli, me muero. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En serio? Ahora seguro que va a robar menos. Y sí, porque tiene una sola. Bueno. No, no, ¿cómo? No. El embajador vio lo que dijo, Mabel, que ahora lo apoyan los Mabeles. Nosotros estamos todos de acuerdo con las Mabeles. ¿En serio? Incluso vamos a hacer unión entre las Mabeles de acá y las Mabelíneas, que son las Mabeles brasileras. Hay Mabelíneas. Hay Mabelíneas que están con Mabelíneas, así que vamos a generar un intercambio en Florianópolis. Seguramente van a venir a la Argentina, porque va a ser medio difícil que las Mabeles de acá con el tipo de cambio, con todo se puede trasladar. Totalmente. ¿Y podés presentarnos alguna Mabelínea? Claro, claro. ¿Puede presentarnos, embajador? Claro. Y no sé, es mucho difícil. Mucho difícil. Ah. Es también. Pero bueno, ¿cómo está empoderado usted, embajador? Aparecen las conversaciones. Yo lo tiro como proyecto, como idea, después si se concreta. Claro. Pero usted está en el centro. Acá estamos para soñar con los ojos abiertos. Claro. Cualquier momento aparece otra tapa de caras y de gente con usted, ¿eh? Y seguramente. ¿Siguen saliendo esas revistas? Ah, sí. Para usted, para qué. Es muy bueno. En algún consultorio, seguro. Claro, claro. Están, se ven y quería, uh, mirá lo haciado. Y una, mirá lo haciado y qué tapa es esta, ¿sí? Sí. Seguimos activos, sí. Muy bien, este. La reunión que tuvimos con Diana Mondino, ¿eh? Sí, le fue bien. Por, ya estamos compenetrados por lo que es el cambio. Y empecé incluso a hacer, a reducir todo tipo de gastos y esas cosas. O sea, se terminó la playa, se terminó río, trancoso, paratito. Entonces, se terminó. Me estoy alimentando solo a base de queso quemado. Nada más. Mirá vos. Eso es lo que como durante todo el día. Queso quemado. Muy bien. Y cómo va a armar su equipo, para que sea, porque me imagino que tiene que ser un equipo que dé más libertario, porque si no es como indisimulable. Sí, claro. Va a tener que como cambiar algunas cosas. ¿Qué va a cambiar la estética, por ejemplo? Bueno, seguramente va a convocar a algunos amigos de la vieja gestión. Sí. ¿A quién? Y bueno, tenemos a Pérez, a Pérez, a Cuartango, a Oscar Cuartango, tenemos a Stornelli. Claro, Stornelli fue la primera parte, la primera época. Sí, tenemos a gente de Canal 9 también. ¿Quién? ¿Quién? De la época de Romaya y que quedaron algunos amigos. ¿En serio? Así que lo podemos traer. Sí, sí, sí. Miren, usted está con todo, usted. En cualquier momento aparece corriendo en lancha. Y sería lindo, ¿no? ¿Lo va a invitar al presidente a la lancha? Claro. Porque acá Cristian Ritondo lo invita a la Pelopincho. Claro, claro. Sí, seguramente, pero que maneje otro. Claro, para esos trotes. Para esos trotes. Claro. Para esas olas. Claro. Bueno, me parece que, Cristian Ritondo, usted acondicionó la Pelopincho para que sea más libertaria ahora. ¿Cómo es la nueva Pelopincho? No, no hay plata para cloro ahora. Es con el agua que hay. Ah, la pelota, con agua de lluvia. Claro. Sí. Con el agua que quedó de la otra noche, ya está listo. No, no, no. No, como debe estar esa agua. Sí. Pero verde, horrible, toda con moho. Es tóxico. Qué complicado. ¿Quién se va a meter ahí? Bueno, pero es como hacer fangoterapia en un spa. Ajá. Es como... Es como... ¿Y qué ofrece esa terapia de agua? Claro, claro, claro. Agua estancada. Claro, para la salud. Ah. Si sos radical, te bañás en ese agua, salí libertad. No me hagas reír. Es muy bueno, es muy bueno. Qué barro. Es muy bueno. Es como bañarse en el gangsters. ¿Cómo es? No. Ah, la pelota. Sí, no. Como un bautismo en la Pelopincho. No, totalmente. Un bautismo. No, mami. ¿Y cómo es el ritual del bautismo en la Pelopincho? Claro. Y te tiene que zambullir de guán. Nada de entrar así con los piecitos, la puntita. No, te tiras así de un clavado, listo. ¿Puedo pedir una bendición del Papa para el ritual? Haga el bautismo del presidente de la Pelopincho con la bendición del Papa. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos acá para dejar atrás el pasado. Así que sumergirse en las aguas de Cristian para purificarnos y salir libertarios. Claro. En nombre del Padre, en nombre de Calvina, en nombre de Conan. Amén. Muy bien. Ayornado. Me faltó uno, pero no importa. ¿Y el presidente cómo se prepara para el bautismo en la Pelopincho? Qué bárbaro. Estoy impasada. Yo, digamos, estoy dispuesto, estoy dispuesto a transformarme, digamos, o sea, no hay ningún problema. Mirá. Estamos resolviendo problemas importantes ahora, así que... Es como el barrojo en la Pelopincho. Sí, claro. Sí, 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 les pido que nos den tiempo. Un minuto. Seguramente en el segundo semestre se van a ver los brotes verdes. Por favor, no, no, evite esas frases. Es traumática esa frase. Claro, sí, sí, trae malas memorias, bad memories, evítelas. Malas memorias, recuérdate. El 2024 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Sí, claro, claro. No, 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 no. Evitemos eso, evitemos eso. Bueno, Carlos, ¿cómo es? Vamos a poner de pie, por eso yo les digo, Argentina, levántate y anda. Muy buena, vamos a ver. Síguenme, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Espectacular. Es como una colección de hits. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, queda para vos, Carlos, el cierre con toda esta galería que tuvimos y que nos pinta la realidad del presente. Así es. ¿Qué tal, Nelson? Bon, Bernardi, Pertutti. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá estamos sudando la gota gorda con este calor. Estuve haciendo las compras navideñas. Ah, oh, mamita, mamita. Qué momento, ¿eh? Uf, estrés. Finalmente se dio lo que decía Javier en la campaña. A ver. Tuve que dejar ahí en la caja un riñón. Claro. El hígado. No, por favor, no, no. Todo. Todo se puede vivir, así que no, Carlos. Por favor, por favor, por favor. Bueno, quería contarles que entra un político, un cajero automático, de esos que tienen, esos cajeros que tienen un sofisticado sistema de alarmas, y de pronto empieza el sistema a sonar un ruido estupendoso, acompañado de luces y una voz digital que grita a todo pulmón. Deshonesto, falso, mentiroso, el político retira la tarjeta de la ranura del cajero, la examina y dice, pa, me equivoqué, introduje mi tarjeta personal. No, creo que es un rol de delito. ¿Estás bien, conmigo, esp JR por el camino? ¡Gracias, bonita! No hay minuto. No hay minuto de la danza. ¡Gracias, bueno, Loch Naje. ¿Cuál? No hay minuto. Estoy bocado, ghcia. No hay minuto.